La maravillosa Talía. Wow, first of all, you look so hot, it's ridiculous. I hope you have a change of skin, change of skin constantly, with your words and your company. Not only personally, but in social networks. You are the impulse, you know what to do. My family, I too! My family, my love, you're good. My children, I'm here! And Matthew, a big hug to my mother, is here with me. And for me, the word I've heard this night, the most we've heard is The woman empowered. For me, that word... No sé qué pasó, pero para mí esa palabra empoderada me queda un poco corta. Yo creo que todas nacimos con el poder. Todas creemos y somos fuertes y porque creo que nadie nos va a empoderar. Ya lo tenemos. Es algo que Dios nos rodeó. Dios nos sopló el día que nos creó a cada uno individualmente, único, irrepetible. Así que, a todas ustedes, mujeres chingonas o mariudas que están aquí. No se distraigan, sigan por su objetivo, por sus sueños, que nadie se los robe. Es de ustedes, ustedes tienen la fuerza, el poder. Nadie se los va a dar. Ustedes se emocionan. Sean agradecidos con Dios. Y de ustedes, primero. Un aplauso a Selena Tupor también. ¡Aquí va, tupor! ¡Aquí va, tupor! Esta gran noche de Tupor continúa con el ritmo, la música y la música. ¡Poderosa voz de Coyo! La participación especial de...